Te conozco Lucía, eres un oportunista más, oportunista, camisetera y vaga, sí. Lo que pasa es que Lucía Jaramillo pone este tuit, esto es por todas. Y a mí me da mucha risa, yo no voy a defender a Aquiles, él sabe lo que hace, etc. Yo voy a hablar de este comentario. Primero, diciéndole a Lucía Jaramillo que no ir a trabajar, cobrar un sueldo y no ir a trabajar es tremenda falta de respeto para los ecuatorianos que están aportando a tu sueldo. El que estés haciendo campaña mientras tienes que trabajar es faltarle respeto a los ecuatorianos. El que te hayas cambiado de camiseta, fuiste del PSC, hiciste campaña con Vicente Tallano, con Acaiturri, hiciste campaña con Topi, porque eso dice mucho del oportunismo político de esta gente. Y porque seas mujer no me voy a contener al decirte las cosas, porque esto no es violencia política, es ser un poquito real con las cosas que están pasando. ¿Sabes qué es lo que me molesta de tu tuit? Porque tú estás nada más haciendo campaña para el gobierno al que ahora le eres útil. ¿Mañana dónde estarás? Hoy te vistes de morado, Lucía Jaramillo, pero te lo pones como si fuera la más feminista, cuando nunca lo has sido, cuando no conoces de feminismo. Pero no hace falta conocer de feminismo para conocer los términos básicos de lo que es violencia. Te respondo a esto de esto es por todas. ¿Sabes que me molesta muchísimo? Porque esto no es por todas. ¿Sabes por qué? Porque esto no es por mí. Esto no es por mí al que tu presidente violento, de forma ilegal, de forma fraudulenta, se inventó un informe después de pincharme el celular y se inventó un informe diciendo que yo había cometido actos en contra del Estado y me deportó. Esto no es por mí. Esto no es por María Sol Borja a la que le quitaron su sueldo, ella es madre de familia, porque le bajaron un programa, porque ella denunció lo que sí es violencia de género. Porque tu presidente, el que ahora le eres útil, violentó a su ex esposa y le ha puesto juicio, tras juicio, tras juicio, demandas y demás. Eso sí es violencia. Entonces, esto no es por las mujeres que no pueden participar en política en este momento, Lucía Jaramillo, porque tienen alcaldes y tienen a personas trabajando en ministerios, en alcaldías y en prefecturas, y hombres sobre todo que no les permiten, que no las dejan, que les hacen bullying, que las acosan. Esto no es por las mujeres que al día de hoy están llevando causas judiciales en contra de alcaldes que no han permitido que vicealcaldesas estén cumpliendo su función en el país. Eso es violencia política de género, no que te digan vaga, porque eso es lo que eres, Lucía Jaramillo. Esto no es por las decenas de mujeres que al día de hoy no saben si quieren participar en política porque las agreden, Lucía. Esto no es por la vicepresidenta Verónica Abad, a la que han menospreciado y a la que enviaron Israel alejada de su familia, Lucía. Esto no es por las mujeres de los ministerios del presidente, a que hoy le eres útil, que las han despedido por denunciar acoso y bullying. Repito, pregúntenle a Sonsoles García cómo despidió a una trabajadora porque esta denunció que dentro del mismo ministerio había mujeres que le hacían bullying y que las acosaban. Cuando denunció la despidieron. ¿Por qué no preguntas esto, Lucía Jaramillo? ¿Por qué no preguntas? Y mira, ya que estás de vaga, métete en Twitter la cantidad de denuncias de mujeres que han trabajado en los ministerios del presidente al que hoy le eres útil, que están denunciando cómo las despidieron. Esto no es por todas, esto es por ti, oportunista, camisetera y vaga. Sí, y venga, venga nomás, no me importa, es lo que eres, es la verdad. Esto es por ti, por todas, por todas. Fuera si las cientos de mujeres que no pueden trabajar, Lucía, pudieran tener la oportunidad de cobrar el tremendo sueldo que estás cobrando tú sin hacer nada. Por todas, fuera si al menos en la asamblea hubieras tramitado algo a favor de las mujeres, hubieras hecho algo, hubieras ido, hubieras hablado. Por todas, fuera si dejas de utilizar el moradito, de verdad, del morado, que nos compete también a las mujeres víctimas de violencia y aprendes de verdad lo que significa la violencia de género. Por todas, fuera si tu presidente dejara de violentar a las mujeres de su gobierno y a todas del país. Por todas, Lucía Jaramillo, fuera si en los ministerios dejaran de acosar. Te conozco, Lucía, eres un oportunista más y ahora te estás aprovechando de la oportunidad que tienes. No lo digo yo, lo dice tu historia, lo dice la gente. Te estoy diciendo las cosas en la cara, porque ya que por lo menos no te gusta trabajar y te gusta tanto ir al TCE a poner denuncias, si quieres ven para acá. Bueno, no sé cómo me puedes poner denuncia cuando tu presidente me deportó, pero bueno, vamos, Lucía, deja la falsedad. Ponte realmente a estudiar, ponte realmente a abrir un libro, ponte realmente a defender a las mujeres. Habla con la ministra Arianna Tanca, de verdad, y dile por qué no está trabajando por las mujeres del país. Habla con tu presidente, con tu presidente que le bajó más de 4 millones de dólares al Ministerio de la Mujer. Eso no es violencia. Y ahora dices por todas, no por todas que recuperen el presupuesto y que le den más, para las mujeres que ahora no tienen garantía de sobrevivir en un mundo de violencia. ¿Por qué no hablas realmente por las niñas que no pueden estudiar? ¿Por qué no hablas por las niñas que están siendo violadas en este momento y que no tienen ningún futuro? ¿Por qué no hablas de las madres y de las niñas? Por todas, dices. Descarados que son. Vagos que son. Entonces, nada. Ahí la tienes.